Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por el party más de 70K Tiene que beberte mami, tú te echinacá Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco, las mujeres botan más guas que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas Tomando el maltrito redentor en una guagua Caca, cada vez que freno Yo más yo vi que este manín se me fue en los frenos Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Si tú quieres cuento, lléname, mujer. Végate pa' la party que quiero verte como yo. Ya por eso tú eres loca. Tú eres una crisis. Padre de las patas como chapita de Percé. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a Dios mío porque coronó una lase. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K.